Con motivo de celebrarse un nuevo aniversario del Día de la Bandera de la Organización para el Desarrollo Sustentable, estamos realizando una exposición para que cuando pasemos la pandemia, todos los chicos de diferentes establecimientos educativos de la provincia puedan visitar nuestra sede social, además de conocer todos los trabajos que se hacen para promover los objetivos del desarrollo sostenible, van a tener un valor agregado, un atractivo que tiene que ver con la visita de poder conocer en cuerpo presente lo que es la bandera histórica de Macha. La bandera de Tucumán también porque la bandera de Macha ha sido instituida por una ley de la provincia como nuestro símbolo patrio y como nuestra insignia provincial, así que para nosotros es un orgullo poder presentar esta exposición a donde tenemos una réplica de la bandera de Macha, de su bandera original que se encuentra justamente en la Casa de la Libertad, en la localidad de Sucre, en la República de Bolivia. La verdad que para nosotros tener la bandera que ha sido una bandera con la que el general Manuel Belgrano justamente ha podido llevarla en diferentes batallas, en la lucha por la libertad y en el camino de la independencia de todas las provincias unidas de Sudamérica, para nosotros es un orgullo, pero sobre todas las cosas es una oportunidad para que nuestro pueblo comprenda del valor histórico que tiene la provincia de Tucumán, pero sobre todas las cosas ese trabajo colectivo, ese esfuerzo colectivo que se hizo junto a Belgrano.